Y estamos aquí en Pelucas Niza, un negocio tan tradicional como, bueno, mucho comercio de Río Cuarto, pero para nosotros es un placer tenerlas, así que bienvenidas al programa para hablar justamente del tema del pelo, nada más y nada menos, esto que para las mujeres es tan importante. ¿Cómo estás María Eugenia y Ro? Hola, ¿cómo estás? Hola. Y bueno, contanos un poquito cómo nace esto de Pelucas Niza. Y bueno, Pelucas Niza nace hace 50 años más o menos, o un poquito menos, 40, donde mi mamá empezó a buscar una profesión y bueno, empezó a ser peluquera y después empezó a hacer cursos, viajó a Buenos Aires y de a poquito fue incorporando, vendiendo pelucas en un momento que se usaba mucho. Bueno, yo me imaginaba recién fuera de micrófono cuando ustedes me decían que esto lo empezó su mamá, para ustedes me decían, bárbaro, porque usted es niña y bueno, aprovechar esto de jugar con las muñecas y jugar con los pelos, ¿no? Fue en un momento en que todo el mundo tenía, aunque sea dos o tres pelucas y se usaba el pelucón enorme, que la gente ahora tiene miedo a la peluca porque se piensa que es como antes y cuando ven que es algo tan natural, no lo pueden creer. Y bueno, antes era una moda, ahora es una necesidad realmente una peluca, sí. Pasó a ser desde la estética a la salud, ¿no? Porque ha ido cambiando y ha ido mutando también, ¿no? Y sí, sí, con el paso del tiempo ya no fue moda la peluca, fue más moda la extensión, la cortina. La peluca es un tema más, o por una alopecia nerviosa o por quimioterapia. Bien, y algo que también en esta época del año en donde ya empezamos a pensar en los egresos, en las fiestas y en todas esas movidas que decimos nos transforman el largo del pelo en cuestión de segundos o el color de nuestro cabello. Y bueno, eso recién lo decíamos, ¿no? Me puse esta, pero en dos minutos menos ya había cambiado y yo digo, qué bueno. Y bueno, ¿qué es lo que busca más la mujer argentina y específicamente la mujer de Río Cuarto? Bueno, ahora buscan las cortinas, también darse volumen, la cortina te puede dar largo y te puede dar volumen. Ahora también se usan los flequillos, o sea que no hace falta que te cortes, te podés poner un flequillo postizo. Después mucho se le cae el pelo ahora a las mujeres por el estrés, así que hacemos unos peluquines muy naturales. Eso está saliendo muchísimo, sí. Y también ustedes acá compran pelo, pero también con el propio pelo arman justamente la peluca, que eso es muy importante, me refiero en el momento de querer cambiarle el modelo a la peluca, ¿no? De pasar del lacio al rulo, del teñido y demás. Claro, a veces la persona que viene con la necesidad por enfermedad a hacerse una peluca, le da como un poco de cosa usar otro pelo, entonces o la hija o ella misma se corta su propio pelo y se hace una peluca con su pelo, entonces no se ve tan distinta. ¿Qué es lo que más vienen a pedir las que vienen con un fin estético? A ver, ¿lacio o rulo? No, los dos, los dos. Sí, sí, sí. Lo que le interesa que se pueda teñir, hacer de rulo, o sea, sí. Las mujeres somos así, la que tiene rulo quiere el lacio y la que es morocha quiere rubio. ¿Cuál es el color de preferencia? Y las más buscadas siempre son las rubias, o sea, llegado a esta época, septiembre, octubre, ya quieren claritos. En invierno un castaño, ancho en las puntas, o sea, buscan volumen. Lo que no tienen, se lo rellenamos. O por ahí no tienen pelo adelante y le hacemos una extensión que va adelante, un poquito más atrás. O sea, se hace colores. Ah, y también rastas ahora, están saliendo muchos, sí. Hacemos rastas y las colocamos también, sí. Y la tendencia no es exageradamente largo, pero un largo más o menos arriba de la cintura. Bien, y siempre hablando de los rubios. De los rubios o de los castaños, claro. Ajá, bien. La ventaja de la cortina es que se puede usar como colita también, o sea, como cola de caballo. Bueno, ¿en dónde están ubicados? Porque se han cambiado recientemente y, bueno, ahora están en Colón. Colón 353. 353. Y también compran cabello. ¿Viene mucha gente a vender el pelo? Sí, es muy importante que vengan porque, bueno, para otra gente es una necesidad, o sea, que es importante que venden el pelo, que los colaboren con eso. Y no, aparte de tener la posibilidad de alquilar, que eso es importante, si por ahí no tenés... Ah, alquilan también. Alquilamos, sí. Ah, mire vos. Y, bueno, y también tenemos pelucas de pelo sintético, que en caso de una fiesta o en caso de algo que es momentáneo, dice, también se abarata mucho el costo. Bien, o sea que estarían cubiertas todas las necesidades. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos también de ya una cortina que queremos dejarnos, o extensiones o pelucas que querramos dejarnos para más tiempo, hablamos de postizos y también de esta otra opción, que puede ser el alquiler o la compra de una cortina de menor calidad, pero también a un precio muy excesivo. Así que, bueno, las están esperando todas. Sí, más vale, las esperamos para los egresos, fiestas, todo. Más vale. Gracias nuevamente por ser parte del programa. Gracias. Gracias. Gracias.